La infraestructura educativa es clave en Atlántico, el departamento por donde llegó el correo y la radio a Colombia, traídos por miles de migrantes de varios continentes. Con una inversión de más de 9 mil millones de pesos, hemos mejorado los espacios de 35 instituciones educativas y estamos trabajando en 13 obras más. La gente de Galapa, Luruaco, Barranquilla y de otros 14 municipios ha recibido estas obras. Hasta el momento, más de 33 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes están disfrutando de las 103 aulas mejoradas, 5 laboratorios integrados, 4 aulas de tecnología, 5 cocinas, 3 comedores y 21 baterías sanitarias, entre otros espacios educativos mejorados con los cuales construimos oportunidades. Colombia, potencia de la vida.